Una de mil, en un millón, perfecta posibilidad. Llegas a mí, y yo hacia ti, ninguna casualidad. Encontrarnos, nos queremos, y lo sabemos. Y no hay nada que hacer, con eso nada que hacer. Nos buscamos, y no fallamos, porque todo será contigo, todo será. Te miro bien, al despertar, y siento la profundidad. Algo de ti, algo de mí, hermosa complicidad. Encontrarnos, nos queremos, y lo sabemos. Y no hay nada que hacer, con eso nada que hacer. Nos buscamos, y no fallamos, porque todo será contigo, todo será. Ven, mira las estrellas, como vienen cada noche. Dicen que las irás, si no sabes dónde ir. Amor, ten cuidado, no me ames la mirada. Ojo con la noche, que se pierde tras la luz. Nos queremos, y lo sabemos. Y no hay nada que hacer, con eso nada que hacer. Nos buscamos, y no fallamos, porque todo será contigo, todo será. La, 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 la. La 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 Gracias.